Este directorio ya no goza de legitimidad, ellos han cumplido su mandato en septiembre del año pasado, se han prorrogado y han sacado una resolución en diciembre para llamar al Congreso de manera inmediata y en marzo deberíamos estar en Congreso, resolución que no se ha cumplido. Las familias campesinas de la provincia cercado han determinado no acatar ninguna disposición de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas, hasta que el actual directorio, a la cabeza de Osvaldo Fernández, convoque a un nuevo Congreso de la Organización para la renovación de la dirigencia. Daniel Flores asegura que los actuales dirigentes, que están a la cabeza de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, fracasaron en su gestión porque no lograron resolver ninguna demanda y necesidad a favor de las familias campesinas, peor con la gobernación del departamento. Hay un mandato en nuestra provincia de no acatar las instrucciones hasta que haya un nuevo directorio de la Federación y además que este directorio nos está sorprendiendo ahora que recién después de cumplir su mandato quieren hacer acciones de defensa del ProSAL, cuando tenía la oportunidad no hicieron nada por defender a Cercado ni a las otras provincias. Daniel Flores aseguró que las familias campesinas se encuentran en estado de emergencia hasta que se pueda renovar la organización campesina y se pueda tener a los mejores hombres y mujeres que puedan luchar por las reivindicaciones del sector del agro ante instancias como el Gobierno Nacional, Gobernación, Municipios y Subgobernaciones. Consensuar con nuestras comunidades y subcentrales y con el nuevo directorio de la Federación y obviamente hay que hacer las reuniones, hay que hacer las mesas de trabajo para defender a todas las comunidades, hay que aprobar el nuevo reglamento y bueno, si de ser necesario defender a través de movilizaciones, analizaremos qué movilizaciones.